Y cada uno se fue a su casa, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, dijeron a Jesús, ¡Maestro! Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. Y tú, ¿qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó, y con el dedo escribía en la tierra. Pero, como insistían en preguntar, Jesús se enderezó, y les dijo, El que de ustedes, esté sin pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad. Y dejaron solo a Jesús, y a la mujer, que estaba en medio. Enderezándose, Jesús le dijo, ¿Dónde están? Ninguno te ha condenado. Ninguno, Señor. Pues, yo tampoco te condeno. Vete. Y no peques más. Quato. Quato. Celebrate. Atención. La azfte.